Cuando quiera, mamá dice. Cuando aparece, desaparece, desaparece, todo lo que me dañe. Y me parece que ni las palabras llegan sin preguntar. Este camino no tiene final, llévame a donde vayas. A donde vayas, donde te crees, ahí quiero estar. A donde vayas, donde florezca la mandata. Quiero pensar que es falta. En tu camino, quiero que vas, llévame a donde vayas. A donde vayas, donde te crees. Allí quiero estar. A donde vayas, donde vayas. A donde vayas, donde vayas. Quiero que vas, a donde vayas. 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 Gracias.